El hallazgo del teatro El hallazgo del teatro fue un hallazgo fortuito. Se produjo en el año 1972 debido a unas obras que quería realizar una entidad bancaria de su sede central. Todos los objetos que están expuestos en el museo son objetos procedentes de la excavación de ese solar y hay desde época moderna hasta época romana. Es de destacar quizá los restos aparecidos de época musulmana, con unos ejemplos de cerámica enormemente ricos y llamativos por su decoración, por sus formas. En el teatro romano se realizaban representaciones teatrales. Ahora bien, eran representaciones diferentes a las que conocemos hoy en día, puesto que eran un encadenamiento de diferentes espectáculos que incluían obras teatrales, pero también espectáculos musicales, danza. Solían durar bastantes horas y al teatro en principio podían entrar hasta los esclavos. De hecho, una de las peculiaridades o de las características más notables de los teatros romanos es que todo su graderío estaba estructurado y estaba dividido por zonas y en cada una de esas zonas estaba muy claro qué clase social podía sentarse. Cuanto más cerca de la escena, mayor clase social y conforme más nos alejamos de la escena y más estamos subiendo en altura, por las características del graderío, menor clase social. Pero en principio hasta los esclavos podían entrar, eso sí, sin derecho a asiento, tenían que permanecer de pie. ¡Gracias!